Este cierre de 2021, el sector turístico reportó que no superó sus expectativas, principalmente en la ocupación hotelera. Ocurrió un fenómeno que no nos esperábamos. La verdad que voy a platicarles cómo estuvo el panorama en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas de Corso. Iniciamos muy bien, cerramos noviembre con un 49% de ocupación aquí en la capital chiapaneca. Y conforme fue transcurriendo las semanas, vimos el fenómeno de que fueron bajando nuestros reportes de ocupación. Cerramos a un 39% en el mes de diciembre. No fue malo, hay que aclararlo, no fue malo. Sin embargo, teníamos la esperanza de rebasar el 50% de ocupación. Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Chiapas, aseguró que esto se debe a que el sector turístico ha sido el que más ha sufrido las consecuencias por el coronavirus. Ha unado a los múltiples conflictos sociales que se han registrado en el Estado. Si ya veníamos pasando una situación muy difícil, que no venía el turismo a Chiapas antes de pandemia, antes del COVID, con el COVID se acentuó más, fuimos el sector turístico fue lo más afectado. Y todas estas situaciones que le suceden a los turistas, no nada más nacionales y extranjeros, nos afectan mucho más. Mucho más porque de por sí el turista, ahorita por el COVID difícilmente viaja, nosotros hacemos una labor tremenda por traer al turista, cuidarlo y que esté bien. Y con estas situaciones nos afecta muchísimo, porque no van a venir ya los turistas, ni nacionales ni internacionales. Agregó que nuestro Estado no debe compararse con otros estados en el que se normaliza la violencia y que lo que requieren es que se solucionen las problemáticas que persisten en Chiapas. Siempre dice que somos uno de los tres estados más seguros, que aquí no pasa nada, que son pequeñas situaciones que se dan. Todos sabemos que eso no es cierto y no nos vamos a comparar con otros estados que están peor, sí hay otros peores, pero lo que queremos es que atiendan el problema que hay aquí en Chiapas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.